El gobierno bolivariano, a través de la gran misión Vivienda Venezuela, dignifica al pueblo sucrense. Entramos aquí en el municipio Cruz Almerón Acosta del estado Sucre, en Araya, con el Poder Popular, el Consejo Comunal El Rincón, nuestros voceros, brigadistas, que han logrado construir de 28 viviendas que se financiaron 33, gracias a los aportes de la familia, el trabajo voluntario y a la transferencia de medios de producción, porque este Consejo Comunal tenía un proyecto productivo desde hace tiempo, que es la ruta de transporte comunal, y eso les ha permitido abaratar los costos de estas viviendas de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, sala, cocina, comedor, un baño, y el equipamiento que ha venido dando el gobierno bolivariano de mi casa, bien equipada. Hoy nosotros creemos, tenemos fe, de que esta propuesta de la construcción del socialismo, y esto es un ejemplo de la construcción del socialismo, donde la propia gente pone sus intereses y es capaz de construirse sus propios sueños. Que de 28 viviendas hemos logrado construir las 33 viviendas, gracias a la organización de un Consejo Comunal, y más allá del Consejo Comunal, unas brigadas socialistas de trabajo comprometidas, unos beneficiarios, ayudando en el trabajo voluntario, aprendiendo el día a día de lo que nosotros debemos llevar más allá, que es el socialismo bolivariano. Aquí en plena Revolución Bolivariana le damos gracias al Comandante Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana y gracias a la Misión Vivienda, y a todos aquellos que hicimos posible que este proyecto que tenemos acá sea lo que nos enorgullezca hoy. Como comunidad estamos demostrando que esta comunidad 7 de octubre, nuevo espacio comunitario, está de frente con el Comandante Chávez. ¡Gracias!